estamos diseñados para escapar del dolor y acercarnos al placer nuestra vida es un constante ir y venir el gran desafío es comenzar nosotros mismos a amar nuestra oscuridad ya que es parte también de nuestra existencia y propósito de vida y misteriosamente cuando hacemos visible la sombra de repente se vuelve luz click nosotras las y ap y ap ap en ap y Gracias por ver el video 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 I have been here many times before Hurt myself again today And the worst part is there's no one else to bring I am be my friend Hold me, wrap me up Unfold me, I am small And nearly warm me up And breathe me Ouch I have lost myself Lost myself And I am nowhere to be found Yeah I think I might break Lost myself again And I feel unsafe In my friend I love me I love me I love you 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 Hola, ¿cómo están? Buenas noches. Me senté con usted a ver el espectáculo. Marce, ¿se puede? Levanté un poquito para ver la gente. O sea que, ¿los puede ver? Porque la idea hoy es interactuar con ustedes. No es solo yo arriba del escenario, sino poder interactuar. Y no se asusten. Pero hoy no voy a estar acá arriba. Voy a estar ahí abajo. Me gustaría contestar preguntas. Y me gustaría poder conectar con lo que ustedes quieran saber hoy en relación al amor. La muestra que hicieron las chicas recién habla de cuánto le quitamos el oxígeno a las personas que amamos. Cuánto asfixiamos a las personas, ya sean hijos, parejas, empleados, lo que sea. Queremos que ellos respiren por nosotros. Queremos que ellos sientan por nosotros. Y sobre todo que sientan lo que a nosotros nos gustaría que sintieran. Y ahí empezamos con una lucha interior. Ya que no somos muchos, ¿me voy a sacar los zapatos? No sé por qué, pero te van a estar descalza. Es más, me dijeron que la diera descalza. Yo dije, no, ¿cómo lo voy a dar descalza? Pero ya que vine a quedarme, vengo a quedarme con lo que soy. La idea de la conferencia es poder mostrarles a ustedes de qué manera nos ocultamos detrás de nuestras sombras y a través de todo eso que reprimimos durante muchos años, desde ese lugar nos relacionamos. Desde ese lugar decimos amar. Cuando en realidad lo único que estamos haciendo es querer. Querer poseer, querer obtener, querer controlar. Y que las cosas sean como a nosotros nos gustaría. Y nos convertimos en personas caprichosas. Y empezamos a dañarnos a nosotros mismos, más allá de lo que le hagamos a la otra persona. El daño que nos provocamos a nosotros. Cuando sacamos fotos con Dani, que es lo que ustedes pudieron ver ahí, vieron muy poquitas fotos de la cantidad de fotos que Dani me sacó. Para mí fue un desafío. Porque ella no solamente era exponer a sacar la fotografía, sino era conectarte con un momento de sufrimiento. Sufrirlo. Y yo estaba ahí y me venían imágenes, sensaciones y ella me sacaba las fotos. Y lo que más me sorprendió es que en esas fotos tengo como 50 años. Es impresionante lo que un ser envejece al estar en un estado de tristeza, de desolación, de desesperación, de miedo, de angustia. Porque hay una de las fotos ahí que se infiltró porque no iba, que yo me estoy riendo. Porque Dani hace un chiste y yo me reí y le digo, saca fotos así. Y es impresionante cómo se ve la diferencia entre cuando alguien se siente feliz y pleno a cuando uno está amargado. Yo veo fotos en Facebook, me lo recuerda todos los días, porque encima no tenía vida. Yo siempre digo, posteaba cualquier cosa. Y tengo muchos más años que ahora. Porque estamos tan metidos en el dolor que no somos capaces de ver el amor. Yo sabía que no iba a haber mucha gente hoy. Lo veníamos hablando con Nati, una amiga, porque cuando yo puse un viaje a mis miedos más profundos, la gente, ¡guau! El miedo. ¿No tengo que buscar? Ah, no, ahí está. Y toda la gente viene. Cuando yo pongo en los círculos de luna el perdón, 35 personas. Cuando ponemos el amor, la gente huye. Huye del amor. Te tiene miedo al amor. Y no hay cosa más hermosa que sentirlo. Cuando uno ama, es indescriptible. ¿Por qué no es el amor hacia un hombre? ¿Qué es lo que yo me perdí durante toda mi vida? Buscando el amor en una pareja, en un hombre. Yo creía que solamente existía el amor en ese lugar. Y ahí fue cuando me desarmé completa, vaciándome, para llenarme de alguien más. Y encima que venía vacía, de que era chiquitita así, me seguí vaciando. Y encima cuando se iban, mi desesperación y mi violencia para que se quedaran. Todo lo violenta que he sido para que no me dejaran. Y yo solo quería que me amaran. Y uno deposita, y deposita, y deposita. Y al final, entramos en una desolación. Estamos vacíos. Más de lo que veníamos. Yo quiero que se empiecen a cuestionar y a preguntar cuánto han depositado esta necesidad en otra persona. Ojo, que cuando no hay una pareja y tenemos un hijo, depositamos ese amor en el hijo. Yo tengo un porcentaje de, no sé, de un 70, 80% de personas que acompaño en el consultorio, que aún ven cómo decirle a la madre, que no van a ir a comer, o cómo, de qué, cómo le puedo decir a mí, no, cómo voy a dejar ir a mi mamá solo dos semanas, no podría yo, imagínate. O sea, no están viviendo su vida. Y son personas de 40, 50 y hasta 70 años, les diría. Esperando que la madre los ame como a ellos les gustaría que lo amaran. Imagínense las parejas que han tenido. E imagínense dónde están esos hijos. Seguramente, pregúntense cómo fue su primer amor. O yo recibí acá de historias, en Facebook, en Instagram. Pregúntense de qué manera se relacionaron con el primer amor. ¿Cómo apareció? ¿Qué les gustó de esa persona? Porque normalmente, lo que nos enamora es lo que tenemos fragmentado en el alma nosotros. Ustedes imagínense, tenemos un cuerpo físico, que es este, y a la vez, tenemos un cuerpo energético, que vibra, que está científicamente comprobado. Tenemos un cuerpo vibratorio. En base a todas las historias que nosotros tenemos y vivimos, como que esa parte, esa alma, se empieza a fragmentar, se empieza a romper. ¿Sí? Y como que, imagínense ustedes, como que se hacen huecos, lastimaduras. ¿Sí? Entonces, yo empiezo a caminar por la vida y encuentro a alguien que tiene esa parte del fragmento sana. Y yo me enamoro. ¿No? Entonces, voy corriendo y me enamoro de esa persona. ¿No? Y estoy súper feliz y creo que lo conozco de toda la vida. ¿Sí? Porque en realidad, lo que me enamora es de esa parte que me falta. Entonces, cuando yo me empiezo a llenar de esa parte que me falta, cuando me lleno, ya me empieza a joder el que está al lado. Porque eso que me enamoro de esa persona me empieza a molestar y lo empiezo a rechazar. Porque ya me encontré, ya encontré esa parte. Y es ahí realmente cuando aparece el amor. Cuando nos podemos ver y se caen las máscaras. Las primeras veces, nosotros hacemos un montón de cosas para que las otras personas vean en nosotros que pueden confiar, que son la mejor elección que pueden tener, que no se vayan, que no miren a otra. Entonces, empiezo a ir a lugares que no quiero ir, empiezo a hacer cosas que no quiero hacer. Fijo que me gusta algo, pero en realidad no me gusta, pero total, es un ratito. Pero si esa pareja se extiende en el tiempo, ese ratito, son años. Entonces, ya el último me va a joder a hacer lo que hacía al principio. Y ahí es cuando empiezan los conflictos. Y es ahí cuando, en vez de preguntarnos qué nos está pasando en este momento, huimos. Con otra pareja. O normalmente pasan los engaños, o no, en realidad me enamoré de otro, o en realidad me voy de viaje, no sé, lo que ocurra. Y encima, hacemos un paso así y nos volvemos a encontrar con otro fragmento nuestro. Y eso que, de lo cual nos llenamos, como no nos dimos cuenta que nos llenamos de eso porque lo hacemos de manera inconsciente, te vas a encontrar alguien acá. El doble. Y esto también, imagínenselo con un trabajo. Yo estoy hablando de relación de pareja, pero en realidad es con todo. Si yo me voy a este trabajo porque me puteo con mi jefe, porque mi jefe no me escucha, porque no valora lo que yo hago, porque en realidad llego horario, pero mi amigo que llega más tarde, a él no le dicen nada y yo me caliento, me enojo, ¿sí? Si pasa eso en este instante, yo renuncio, le voy. Y cuando llegue acá, me va a pasar exactamente lo mismo. Porque no es el trabajo, no es la pareja, no es mi amigo, ni mi amiga, soy yo que no me estoy encontrando. Y en base a esas sombras que vamos construyendo, yo digo que guardamos todo como en un saco, ¿no es cierto? Todo lo que nos va pasando lo escondemos y después lo vemos y después lo vemos y después lo vemos y llega un momento en que eso se pone adelante y normalmente pasa entre los 35 y los 45 años que todo lo que nosotros nos gestionamos, nos viene a tocar el timbre y ahí son el promedio de personas que me siguen en Facebook y que tengo en el consultorio y la mayoría de las consultas son ya no quiero vivir como vivo, quiero cambiar mi vida, quiero ser diferente, me di cuenta que en realidad nunca hice lo que me gustaba, nunca me amé. pero para amar hay que atravesar el dolor y agarrar todas esas heridas y todos esos fragmentos que tenemos y cavar. Yo por ahí cuando estoy en el consultorio pongo siempre este ejemplo, será que en mi familia hay varios médicos, por eso pongo este ejemplo, le digo yo voy a agarrar, imagínense la cara del que está sentado adelante, le digo yo voy a agarrar como si tuviera una herida infectada y voy a agarrar un bisturí y voy a empezar hasta el último, te voy a sacar toda esa infección, te va a doler, pero esa herida va a empezar a sanar y solo va a quedar una cicatriz, pero no te va a doler porque lo que vos venís haciendo, ¿qué es? me pongo un poquito de oxigenada y voy, y voy, y voy, pero hay algo que pincha profundo, bueno hay que ver qué es, ¿qué es lo que te duele ahí en lo más profundo? y ahí entra la relación con nuestros padres, la relación con nuestros hermanos, quizás ese momento en que iba caminando y que yo me quiero olvidar que un tío vino y me quiso tocar, ¿no? porque es el tío que todavía sigue comiendo el asado con nosotros, entonces mejor ni siquiera toco esa historia y encima castigo a todos los hombres que aparecen en mi vida, o me pongo masculina, yo lo he hecho mucho eso, una vez estaba dando un taller y yo me había ido arregladita todo para dar el taller y entró un chico y yo automáticamente, automáticamente me puse masculina y empecé a putear yo no me había dado cuenta imagínense lo inconsciente que uno lo hace que hasta que me cambió el tono de voz ah, sí, porque yo cuando era pendeja y caminaba era un macho y una amiga viene y me dice Sol, ¿qué te pasó? porque fue como que el mecanismo de defensa ¿no? todo lo que sea rechazar el amor y yo creo que yo me creía porque no fue hace mucho yo me creía que vivían en el amor ya después que terminé la conferencia del viaje a mis miedos más profundos me di cuenta que uno de los mayores miedos era amar amar algunas partes que todavía no había tocado yo en los cinco o seis años que empecé con la bioneuromoción fui muy fui mucho a mis heridas de la infancia a mi adolescencia a mis ancestros los revolqué por todos lados a mis ancestros de papá qué luz qué sombra que ay la abuelita que hizo esto que no hizo esto ¿no? todo eso luego cuando me separé el año pasado me faltaba amar algo porque todo lo otro lo venía súper bien con la relación con mis viejos con mis hermanos fue muy doloroso y tuve muchas noches oscuras en todo ese proceso pero cuando después que me separé que rompí algo que en la estructura familiar mía es fuerte que es en la separación luego desarmar la familia digamos después de haberme casado y recuerdo que fui a una una mujer que me acompaña a mí yo siempre que es mi chamana que me ayuda mucho y ella me dijo ahora empieza un nuevo viaje para vos Sol es la relación con los hombres y yo dije pero si me separé pensé y no ahí empezaron a salir todas esas sombras que yo tenía guardada en mi bolsa en relación con los hombres y la verdad que fue durísimo este año para mí fue durísimo porque me di cuenta de todo lo que me había vaciado durante muchos años todo lo que había estado muerta durante muchos años fingiendo que era feliz y lo hacía súper bien sabía que soy buena actriz porque los que veían las fotos o los que me veían me decían que linda familia que tenés que lindo que bien que se llevan ustedes que feliz que son y yo me lo juraba yo me creía el cuento pero hoy que que siento amor amor en el simple de en el simple hecho de a la siesta estaba hoy a la siesta fui y me senté en un silloncito que tengo en casa en el patio y y me senté y dije ¿cómo puedo poner impecabilidad a mis palabras esta noche para llegar al corazón de las personas y para que encuentren el amor dentro de ellas? y me acuerdo que hice así y se posó una mariquita en mi dedo y yo le presto atención a todo y automáticamente se quedó la miré y se fue entonces busqué que lo que significaba obvio y salía que es igual que la mariposa que tiene una metamorfosis que se mantiene guardada por un tiempo hasta florecer y yo me acuerdo que mi chamana me decía Sol el tiempo es un año tranquila un año y siento eso hoy siento que todos los viajes que he hecho hacia mi interior hoy me permiten quedarme con lo que soy hoy siento que nací y tengo esa sensación de que como dije en la conferencia anterior o sea yo me paro acá y no tengo idea que es lo que viene no sé que viene pero como yo siento que me amo lo siento no tengo miedo a eso porque si yo soy un campo vibratorio que vibra y atrae si yo soy lo que soy que puede llegar a mi vida y lo que llegue va a ser para que yo evolucione y si aún queda algo por sanar si aún queda algo por mover voy el otro día viví una experiencia súper fuerte el martes lunes hace poquito y mis amigos me decían ¿a qué fuiste Sol? ¿a qué fuiste? si vos sabías lo que ibas a encontrar yo lo quería ver yo sabía que tenía que experimentar lo que tenía que experimentar porque había algo en mi alma que me decía tenés que ver y fui y vi y saben lo que más me dolió porque sentí el dolor es ver cuán manipuladora violenta agresiva y desesperada fui en mis relaciones de pareja fue impresionante me quedé anonadada y dije esto fui yo me veía en imágenes díganme si no les pasó me veía a mi ex marido en el auto manejando viendo la ruta obvio porque el pibe viene manejando y yo taca 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 la guñeta ladrando y le decía ¿no me escuchás? yo te estoy hablando y vos no me estás escuchando si te escucho me decía él y vos le digo pero interactuó loco decía algo y él me decía es que te escucho yo pero estoy manejando y me recontracalentaba y le decía pero como puede ser siempre lo mismo cada vez que viajamos la misma historia y vos vas a hablar conmigo y él acá mirándome como diciendo ¿qué carajo? le digo también se ya arrancó y no va a cortarla entonces él agarraba y decía así así ahí está y eso fue lo que me pegó del martes ahí está la víctima ahora te ponés víctima siempre haces lo mismo y él me decía te juro que después de todo esto lo llamé por teléfono le mandé un mensaje y le dije perdón y él me decía no importa lo que te diga vas a tener razón y eso me calentaba más todavía pero ¿saben qué? ¿qué fue lo lindo y lo hermoso que vi ahí? es que yo no tenía ni idea que le estaba reclamando yo no tenía idea que le estaba reclamando lo único que necesitaba era atención que me escuchara ¿no? y en este camino de que arranqué el arte de escucharte cuando comenzó en aquel tiempo en marzo la idea fue porque empecé a escucharme empecé a escucharme y fue impresionante porque escuchaba los latidos de mi corazón yo ahora cuando me quiero hacer una pregunta yo cierro los ojos y escucho el corazón me escucho a mí y en esto de empezar a hablar y hablar fue cuando yo empecé a hacer las conferencias los que me han acompañado los que saben el proceso de las conferencias yo en septiembre del año pasado di la última conferencia con mi hermano que se llamaba Mi Padre, Mis Hijos y es orientada a lo que viven los papás y los hijos y demás nosotros en plena crisis recién separados hablando de la función de los padres con los hijos de ahí yo siento que desde ese instante que salí del anfiteatro empecé un viaje personal y lo que más me costó de eso fue perdonarme perdonarme a mí por todo lo que había vivido por todo lo que había experimentado y yo digo que ahí empecé a comprar mis tickets de viaje y los llevé a todos al perdón un viaje al corazón que fue el 17 de diciembre del 2018 y ahí cuando terminé el perdón ya sabía que el próximo viaje que seguía era un viaje a la maternidad pero estaba hablando de mí y ahí fue otro viaje en cada viaje ¿sí? como el camino del héroe uno recibe una llamada entonces yo recibo la llamada y digo sol el perdón un viaje al corazón listo juego la llamada y arranco por lo tanto yo voy a vivir un ciclo de cosas de acontecimientos y momentos en los cuales me permiten que yo me pare frente al escenario y les pueda llevar el perdón ¿sí? si no sería no tendría sentido que si yo no vivo el perdón me pare delante de ustedes a experimentarlo y en todo ese proceso hay un instante un día una semana en donde uno toca diría San Agustín la noche oscura del alma no hay nada no hay nadie solo estás vos con tu sombra y todos tus fantasmas que es el camino del héroe y ahí es cuando uno agarra todas las herramientas todos los consejos todo lo que le dijeron sus amigos lo que vio en televisión las películas todo y empieza a sacar toda su fuerza no sé si han visto las películas de aventura que siempre el héroe está que se muere y de pronto recupera su poder y y se enfrenta a su sombra el héroe nunca derrota la sombra o la sombra se se destruye sola o le da la oportunidad a que vuelva te dejo ahí yo estoy acá y vos estás ahí pero nunca la destruye esto es para que tengan en cuenta porque cuando se vayan de acá van a vivir ese proceso y se van a acordar de mí y seguramente van a vivir estos pasos que yo les voy a estar diciendo porque si no no estarían sentados acá y creo que son súper valientes de estar acá porque el proceso que me trajo hasta este día fue durísimo y lo van a vivir ustedes yo vengo del futuro en este momento cuando hice un viaje a la maternidad vinieron todas mis sombras como madre y hasta cuando yo había huido de mí misma utilizando un hijo yo para huir de mí y no amarme a mí tenía un hijo entonces el amor imagínense lo que un niño te da es amor puro o sea y yo lo respiraba pero era la mejor madre pero lo respiraba y se me estaba creciendo y qué hace urgente otro y encima es re chistoso porque a mí los hombres se me iban entonces cazaba otro otro hijo y lo respiraba pero es verdad yo ahora lo cuento así pero en su momento Dios Dios mío y esos hijos vinieron a este mundo luego que terminé un viaje en la maternidad ahora dije viene un viaje a mis miedos más profundos fue duro ese camino fue duro ese proyecto hasta ahí ¿no? y cuando terminé ese viaje dije me cansé de viajar y vine para quedarme vine para quedarme con todo lo que fui que me veo y digo wow una vez alguien me dijo Sol admiro tu resiliencia pero paremos con la resiliencia es como tengo un traje que soy resiliente y voy poniéndome pruebas como flagelándome para poder ser resiliente sí una parte mía lo es pero no quiero etiquetarme en ninguna parte en ninguna de las que fui no me etiqueto en ninguna imagínense ustedes que acá hay un montón de personajes o un montón de trajes ¿no es cierto? y yo estoy parada acá y hoy soy madre y me pongo mi traje de madre que me encanta entonces estoy con mis hijos y les hago la comida ¿no es cierto? los atiendo perfecto entonces llego mis hijos se van y aparece por ejemplo un hombre que jodido si no me saco el traje de madre porque voy a ser madre de mi pareja o voy a buscar a hombres que quieran a una madre que busquen a una madre no a una mujer no sé ustedes pero yo paso porque uso el traje muchas veces por eso entonces agarro dejo mi traje acá que no lo he usado mucho pero saco mi traje de mujer y me lo pongo y me voy y después me voy a trabajar tengo que ir a consultorio entonces dejo este y me pongo el traje de la bioneuroemoción y me pongo a trabajar y después hago los círculos de luna y me pongo la bruja que me encanta y hago mis círculos de luna yo soy todas esas el problema está cuando nosotros queremos amar desde un solo traje porque cuando queremos amar desde un solo lugar es cuando todo se desarma nos empezamos a desesperar y no tenemos las herramientas porque esto que yo uso acá no me va a servir acá imagínense que dolor de cabeza para no decir otra cosa porque me están filmando que yo con lo que me dedico y con lo que me trabajo que venga mi pareja acá y me diga me cuente una historia y yo acá le desarme toda la historia y sepa dónde me está mintiendo dónde no en realidad qué me está diciendo detrás de lo que me está diciendo qué necesidad me costó un montón a mí hacer eso muchísimo y hasta el día de hoy es algo que todavía pero cuando estoy con mis amigas trato de estar con mis amigas salvo yo siempre digo yo no interfiero hasta que alguien me hace la pregunta porque los trajes los tengo acá están todos mis trajes acá entonces a mí me dicen Sol vos qué opinas dame cinco así me pongo el traje y voy hasta lo profundo pero pude empezar a sacarme todos esos trajes y todas esas etiquetas ¿sí? que me he construido muchas veces estoy ante una discusión y alguien viene y me dice sos una idiota yo me puedo agarrar mi traje de idiota y ponérmelo y decir ¿sabes qué? tenés razón eventualmente soy un idiota también lo soy también soy también soy aburrida sí me lo permito no son etiquetas limitantes no me quedo en ese lugar el tema es cuando nos etiquetamos y nos quedamos atrapados en ese lugar me gustaría y no sean tímidos yo voy a bajar para que no se suba porque debe ser es re fuerte estar ahí arriba ¿o no? uy dicen acá me gustaría que me hagan una pregunta tranquilo la que quieran una pregunta simple quiero que sepan que voy a ir hasta donde me lo permitan primero y simplemente darle dos o tres respuestas para que se vean nada más nada más si quieren apagamos las luces para que no se le vean las caras mirad esta que están acá se dan vueltas porque me conocen alguien tiene que participar una pregunta Cele ¿una pregunta? ¿ni una pregunta? hola ¿leti? si no preguntan a ustedes vamos a los amigos tienen que haber un valiente encima se sentó al fondo le voy a quebrar el cuello todo no se cuenta hace una pregunta ¿qué te trae acá? vos es verdad no solo eso no solo eso sino también todo lo que vimos esta semana esta semana a ver ahí está no ahí está yo yo tengo este para arriba prenderlo no pero esto lo dice dice on dice on está prendido si no acá hola ahí está otra vez otra vez que lo nuevo decía ¿qué te trae acá? vos pero ¿qué te llevó a cuando yo te pregunté si querías participar y ayudarme ¿qué fue lo que te incentivo a que a vine para quedarme? ser parte de un proceso de amor propio bien y cuando decía amor propio ¿qué fue lo que encontraste? la fuerza para amarme a mí misma ¿me da un ejemplo? qué fuerte un ejemplo creo que retractarme la cantidad de veces que me autocastigué y que me odié desde la punta de la del pie hasta mi pelo aunque muchos lo amen a mi pelo ¿me podés dar un ejemplo en el que sentiste que te castigaste? burro están funcionando las neuronas uno que silencio cuando no creía en mí cuando no me valoré ¿y eso que te trajo a tu vida? desamor mentira tal cual no no digo mentiras hablando del desamor no que me está mintiendo si tuvieran que hacerse una pregunta hoy o ponerle un título que me encanta un título de la película de su vida ¿cuál sería? ¿alguien me lo dice? yo sabía que iba a ser una valiente y tenía que inventarlo de la película en busca en busca de mi otra mujer no la mujer pública sino la mujer interior quien soy yo verdaderamente porque públicamente podemos ser mil facetas distintas pero quien soy yo es difícil ¿quién te gustaría ser? no lo sé no la tengo muy clara lo que sí tengo más claro es a dónde quiero llegar quiero llegar a conocerme interiormente a dejar un montón de frustraciones de cosas que vengo creyendo que tal vez no es la verdad sino cosas que me impusieron de chica cosas que aprendí de la sociedad muchas cosas que quiero dejar y a veces no tengo las herramientas y por eso necesito encontrarme a mí misma para para ser feliz ¿no? para poder cambiar muchas cosas muchas creencias muchas cosas hábitos y muchísimas cosas que tengo que ni sé de dónde vienen ni por qué las tengo ella está en el paso importante de un cambio saber que tiene un problema no voy a seguir preguntando porque se ve que no 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 están no están no están muy charlatanes lo principal para cambiar o para elegir cambiar es saber que tenemos un problema es saber que de la manera en que estamos viviendo no es lo que queremos no nos hace feliz hasta que no detectamos que lo que estamos viviendo no nos da paz no lo podemos cambiar mi hermano Carlos y yo hacemos lo mismo trabajamos en bio neuroemoción y demás y siempre recuerdo que en septiembre no si fue en julio del año pasado estábamos los dos sentados tomando mate en el consultorio que tenía y decíamos los dos ¿por qué la estamos pasando tan mal de nuevo? con todo el laburo que hicimos durante cuatro años con todo lo que lloramos con todo lo que trabajamos que fuimos chiquitos que fuimos adolescentes que fuimos a la panza de mamá que pusimos recursos ¿por qué estamos en el mismo lugar? ¿por qué todavía nos sentimos completamente frenados? pero fue instantáneo nos miramos los dos y dijimos nuestro presente o sea ¿quién decidimos ser hoy con todo lo que vimos? porque ustedes observan a sus padres a sus abuelos a sus tíos y mira este hace esto este hace esto este dice esto este hace el otro ¿y yo? ¿qué voy a hacer yo con eso? yo estoy viendo todo eso ¿qué decido hacer yo con eso? ¿de qué manera voy a darme yo los recursos para salir? y da miedo obviamente que sí da miedo da miedo porque cuando uno realmente logra conectar con lo que realmente quiere ser da miedo hoy iba caminando fue estas sincronías son perfectas iba caminando a comprarme este hermoso vestido y digo qué raro esta señora viene señora en un localcito muy escondido y digo no está la señora yo me compré un vestido acá súper lindo le digo a mi hija qué raro acordándome de la señora damos una vuelta qué sé yo digo ah mira entré acá ve que lo que hay miro la señora y le digo oh yo me compré un vestido una vez acá qué sé yo le digo borrachitos y no sé qué ponerme no sé si estaba acá porque le invité al señor no sé qué ponerme qué sé yo y le digo me dice ella igual me dice ella a vos no te importa nada te podés poner cualquier cosa no sé será y estaba cuando me estoy midiendo me dice yo una vez fui a una charla tuya me dijo ah en serio y sí y yo te decía cosas y vos me contestabas y seguro le digo pero lo que me gustó de ella es que me dijo y yo te dije en un momento si yo soy lo que quiero ser me quedo sola pero lo gritó estábamos en la charla y ella dijo si yo soy lo que quiero ser me quedo sola y todo lo que estaba en la charla la miraron y me dice y es más si hubiera tenido que decidir no tengo hijos y se impactó ya de escucharse y ella me dice y me acuerdo que te dije lo de los hijos ya me acordaba de la conversación pero fíjense como es impresionante yo siempre digo estas sincronías yo pensaba en la señora seguramente la señora se estaba acordando de algo y yo voy ahí voy ahí a darle una información cuando uno se ama completamente yo debo tener viste cuando uno va cargando la pila tampoco que llegue al 100 porque el día que llegue al 100 ustedes se paran a casa una ronda y piden que yo los asista porque voy a estar iluminada o sea no hay chance de llegar a un estado tan grande de iluminación y de amor creo que Saibaba Buda esas personas pero sobre todo cuando uno se va cargando y se va conectando con el amor propio empieza a ver todo desde el amor todo lo que va ocurriendo lo ves desde el amor después después que vi lo de la mariquita hoy digo realmente que ganas esto fue muy chistoso que ganas de recibir amor un ratito así como que alguien venga y me abrace y entra un perrito chiquitito así con la cabeza muy grande el cuerpo muy chiquito era rarazo el perro era para reírse y viene saltando pica y se sube donde estaba yo costado y me empezó a lamer y se subía y picaba y me abrazaba el perro y yo digo estaba para tirar un perro vecino encima porque entró y se quedó entraba a casa se iba se comía y le comía a los gatos jugaba con los otros perros y lo que me llamó la atención es que era negro 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 y me dice mi hija parece alguien gigante pero chiquitito y digo esta es mi sombra fue como wow y me dice lo dejamos no 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 y es más me paré al frente y le dije podés venir cuando quieras pero en casa no te quedas vení a visitar cuando quiera pero en casa no te quedas fue impresionante miren lo que van a vivir ahora después de que yo termine de acompañarlos es una puesta en escena que hicimos con mis dos cuñadas que son ambas bailarinas bueno yo ahora me meto en el papel me meto en el papel de bailarina y es una representación de los estados que tenemos que pasar los seres humanos para encontrar el amor el amor propio y sobre todo en este camino yo pude ver que la manera de poder integrarnos es integrarnos a través de las cuatro estaciones que es lo que somos nosotros ¿sí? que son los cuatro ciclos lunares los cuatro puntos cardinales y los cuatro estados agua tierra aire ¿y cómo olvidé? y fuego wow Nati me olvidé el fuego ¿quién? yo era puro fuego y la quinta la quinta esencia somos nosotros que es la unión de todo eso y yo mientras que escribía y escribía y me gusta mucho escribir agarré un día todos mis papeles de lo que había escrito desamoradamente dolorosa y quebrada de la angustia del que no me amaban y empecé a darme cuenta que cada personaje que había aparecido en mi vida era cada uno de esos elementos y dije wow este me vino a traer la calma y me recontra enculé claro me enojé porque era como que yo que era puro fuego en ese momento luego aparece antes había aparecido el aire que era todo wow todo lo ideal todo eso que nunca soy concreta entonces me empecé a admirar en eso y agarré y me senté y dije bien voy a agarrar este aire voy a agarrar este agua este fuego y esta tierra agradeciendo a ellos cuatro que de alguna manera me hicieron encontrar la quinta esencia que es el amor dentro mío es muy bonito que lo puedan ver así pregúntense cuál de sus parejas representó el fuego cuál de sus parejas representó la calma cuál de esas parejas representó solo ideas expectativas y nunca ocurrió nada y cuál de esas parejas los bajó a la tierra así esta es la realidad parejas vuelvo a lo mismo yo porque particularmente vengo procesando mi relación con los hombres pero cámbialo hasta con sus hijos seguramente sus hijos sus sobrinos sus amigos son estos personajes del que yo le estoy hablando entonces me gustaría como siempre hacer un ejercicio para que puedan conectar con qué parte de ustedes aún no han integrado en relación al amor o qué se puede abrir a partir de ahora mientras que yo voy hablando traje la mesita para sentarme mientras que yo voy hablando me voy a ir para allá porque después mi puesta en escena viene de allá ¿sí? entonces le voy a pedir que cierren los ojos que tomen una respiración profunda que conecten con la respiración que empiecen a tensar y destensar la musculatura del cuerpo y si existe algún punto de tensión lo sueltan con el aire permitan que la energía circule libremente por el interior recorriendo el cuerpo en todas las direcciones y en ese estado de relajación van a imaginar que van caminando por un pasillo a su propio ritmo y en ese pasillo encuentran puertas a la derecha puertas a la izquierda y quizás tenga algún símbolo o algún número esas puertas cada una de esas puertas representa un momento de su vida un momento de la vida de ustedes en el cual vivieron el desamor quiero que se dejen sentir cuál es la puerta que va a ser atendida hoy colóquense delante de ella y voy a contar del cinco al cero y cuando diga cero abrirán la puerta cinco cuatro tres dos uno cero observen en qué lugar se encuentran si están solos acompañados qué sienten cuál es la emoción no satisfecha no cubierta de esa alma permitan conectar qué ocurre qué sienten esos personajes y tú desde tu futuro que sabes todo lo que falta en ese instante empieza a entregarlo en forma de luz color el recurso que sientas que este momento precisa amor abrazos luz color todo el tiempo amor amor y si sientes que aún falta algo si quieres darte un mensaje es el momento y fíjate que cambia fíjate que cambia y sabiendo esta parte de pasado sanada e integrada cierra esa puerta y vuelve al pasillo y voy a comenzar a contar del cero al cinco y cuando digas cinco abrirás los ojos cero uno dos tres cuatro cinco y con esta sensación con este estado los invito a disfrutar yo soy tú esta vez vamos a empezar al revés con un final que tiene como fecha un hoy porque mañana la historia puede cambiar y ser otra y quizás el principio sea tan solo el fin o la razón de una nueva búsqueda soy María Soledad González sol como me gusta que me llamen y por fin después de tanto buscar el amor en alguien casi como con desesperación como una adicción me encontré hoy puedo mirarme y saber que soy la suma de todo eso que venía buscando ese tiempo como las piezas perdidas de un viejo y gigante rompecabezas al que fui buscándole las piezas para armar lentamente con cada persona con cada reflejo de ellas en mí con todo eso que me resonaba en el alma a quienes busqué desesperadamente ayudar sin ser consciente que lo único que estaba haciendo era ayudarme a mí a hacer lo que hoy soy crecemos con la creencia y la convicción de que alguien más nos va a completar nos imponen de algún modo que así es el verdadero amor y pasamos gran parte de la vida buscando en alguien más eso que nos viene a llenar el vacío nos hablan de príncipes azules en corceles que nos van a rescatar y ahora entiendo por qué en mis sueños de niña no existía tal príncipe yo quería ser Juana de Arco supuesto personaje invencible en lucha constante con fuerza y guerrera claro ya tenía una guerra muy clara y sería mi guerra mi lucha en la búsqueda de ese amor tendría que sortear con el correr de los años muchas batallas solo esperando ser vista registrada y amada me dejé lastimar humillar abusar soporté juicios palabras que no me pertenecían me fui mutando para acoplarme a mis parejas me hice presa de sentimientos ajenos lastimé mi cuerpo me enfermé todo hice todo para vaciarme de mí y llenarme de alguien más y empecé este camino en esa búsqueda salvando y ayudando y como maestros empecé a verme en ellos me faltaba la voz esa voz interior que necesitaba decir todo eso que venía escondiendo de mí y ahí llegó el primer aprendizaje el reflejo de sentir que con la voz podía expresar mucho más de lo que imaginaba vibrar a través de la música de los sonidos y me abracé a mi voz poder vibrar a través del sonido pero detrás de ese magnífico estado existía violencia tristeza y depresión y entré en mis sombras necesitaba huir volví a estar en una posición de no registro ejercía violencia y tristeza sobre mí que sólo vibraba a través de los demás cuando estaba en el consultorio y de esto aprendí lo primero del amor a escucharme y fue ahí cuando llegó un nuevo sentir un nuevo maestro algo más en quien reflejarme el salvar acompañar a personas a sanar miedos me enseñó a ser paciente a frenar mis impulsos de nena caprichosa a verme como mujer aún con todas las sombras que carré va a sentirme así tenía que seguir aprendiendo y desaprendiendo este sentir de calma como en un mundo de agua contra el mío fuego puro iba a apaciguar esta búsqueda desesperada de amar y sentirme amada esto me enseñó a adentrarme más aún en mí y así nació un nuevo proyecto escucharme escucharte fue todo inspiración y en medio de esa búsqueda de encuentros y desencuentros comencé a viajar dentro de mí pude ver que no necesito que haya alguien presente en cuerpo porque hay personas que están ahí cerquita mío aún en las distancias quienes me regalan sus sombras quienes se permiten desnudar el alma y yo con ellas cuando la sombra de los juicios de los malos recuerdos de mis miedos asoma la ventana de mi mundo interior aparecen en mis pensamientos en mis sueños como un mensaje álmico que tiene las palabras exactas que necesito escuchar para enfocarme ya no necesito poseer a nadie porque ya me tengo a mí ahora puedo amar plenamente sin títulos ni expectativas porque después de todo es así como aprendí en este camino que es el verdadero amor que tanto busqué el amor propio el que te deja ser tal y cual eres el que no espera nada a cambio ahora puedo decir todo sin esperar ni la aceptación ni el reproche de alguien más hoy puedo sentir que vine a esto vine a aceptarme a permitirme a ser vine para quedarme o father tell me do we get what we deserve o we get what we deserve and where down we go oh 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 where down we go oh 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 so way down we go oh 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 way down we go oh ¡Suscríbete al canal! 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 acá hoy, conmigo, vivieron el proceso igual que yo, porque todos vivimos el mismo proceso y no me gusta dar consejos, pero quédense con quien deciden ser. Y quiero agradecer a mi papá que está hoy acá conmigo, porque de alguna manera él me permite con su amor y al igual que mi mamá que no está presente, que yo hoy elija quedarme con lo que soy. Y diré a mi gran amiga, hablando los dos el otro día, así como consternada el corazón, ¿sabés qué? Dijo ella, nosotros amamos feroz, amamos con el corazón. Y yo voy a seguir haciendo eso, voy a seguir abriendo mi corazón y voy a seguir amando y confiando y viviendo. Porque como una buena amiga que me regaló una remera, me dijo que la única manera de vivir es viviendo, creo que es algo así. Y elijo vivir en vez de sobrevivir. Muchísimas gracias a todos y una vez más gracias por acompañarme. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!